Ok, ahora sí les enseñaré en dónde estoy No, no es mi casa Porque muchos me dijeron Ah, te estás mudando, te estás mudando No, no es mi casa Es una casa en la que me estoy quedando Pero vale la pena enseñárselas Les voy a andar platicando Así que solo imagínense que les puse música de vlog Vean qué perro está esto Parece que es como un museo, parece Está increíble Tiene un nombre y el arquitecto es muy famoso y muy conocido Por sus trabajos como este Pero les enseñaré lugares padres de la casa Ok, puede que a muchos no se les haga tan cool esto Pero se me hizo una super idea Aquí abres esto y vas a pensar Ja, ahí no sé Salsas No Platos Ok, esto está muy cool Porque tiene un lugar, un espacio solamente de yoga Ok Yo no hago yoga Así que Ángela va a ser la que va a utilizar este espacio Y aquí Y mi espacio favorito Es este Es el cine Si esta fuera mi casa Yo aquí pondría un estudio Porque es el lugar perfecto para un estudio Pero imagínense que a gusto Buenas películas, etc La alberca también está muy Pero Mejor se las enseño en la noche Hay muchas cosas que Están mil veces más padres en la noche Por las luces, cómo están puestas y así O sea, es otra experiencia por completo Hola angelitos Los he extrañado La verdad No estar posteando Y no estando con ustedes Me ha Me ha puesto muy triste Viene una sorpresa Viene una sorpresa Muy linda Y me gustaría Este Poder compartirles algo que pues ha sido muy importante para mí Y este Creo que explica muchas cosas Y pues bueno mis amores Estoy muy contenta Porque Este Ya van a poder preguardar Esta gran sorpresa Esta gran canción que significa muchísimo para mí Y pues estoy súper emocionada y muy contenta Porque el video quedó espectacular Y trabajé con mujeres increíbles Que este Pues hicieron este video posible Así que en la siguiente historia Ya van a poder pre-save Para ver y escuchar ¡Suscríbete!